Hola, soy Marmotas, bienvenidos al video de esta semana titulado famosos personajes de la televisión chilena que fallecieron en el completo abandono televisivo Antes de todo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de esta forma estarás siempre actualizado en mi contenido Comencemos La televisión chilena de los años 80 fue la mejor a nivel de calidad en su programación con personajes inolvidables pero que tristemente en el paso del tiempo fueron olvidados por los cambios en la programación, en la actualización de la televisión y de sus personajes Es por eso el día de hoy recordaremos con mucha emoción y nostalgia a estos personajes que fueron parte del día a día de nuestra inolvidable televisión de los años 80 y 90 Imagínense que las va a tener cortadas, enteras, en rodajas, en cuadritos Esto ha sido cocido al vapor, envasado al vacío Y entonces estas papas están listas, están cocidas Mariana Salinas Cocinando con Mónica La historia de la primera gran cocinera de la TV La mujer icono de los programas de cocina en los años 70, 80 y 90 con su famoso segmento culinario falleció a los 86 años producto de un cáncer antes de los segmentos de cocina en los matinales con Coco Pacheco, Pancho Toro y tantos más y mucho antes de los programas culinarios que se tomaron en la TV en la última década El mayor referente de la cocina en televisión era Mariana Salinas la mujer detrás de Cocinando con Mónica Su carisma haría que el también naciente canal de la Universidad Católica de Santiago pusiera sus ojos en ella Así se trasladó a Santiago donde tuvo un segmento en un programa de la famosa animadora Gabriela Velasco El boom de su carrera llegaría cuando TVN la reclutó para el programa Buenas Tardes Mireia de Mireia La Torre gracias al cual se hizo conocida en todo el país por el alcance de la señal Sería luego la primera cocinera en el primer matinal de la TV Tele 11 al despertar por Tele 11, hoy Chile edición Conducido por el emblemático Jorge Rencoret Yo cocinaba para la dueña de casa, las recetas eran mías Preparaba porciones para 6 personas Eran guisos abundantes para las familias grandes que había en ese tiempo A veces hacía ciclos Una semana acompañamiento, otras galletas y queques de navidad O enseñaba que hacer con un cuarto de carne demolida La idea era ayudar a las dueñas de casa, hacerles cumplir el presupuesto Pero el panorama cambió en los años 90 Donde aparecieron otros profesionales de la cocina en los programas Y Salinas decidió dejar la TV y dedicarse a su familia Me tocó vivir la época más bonita de la televisión, su nacimiento Tengo mucho que agradecerle Me dio muchísimo Salí de la televisión con una profesión, recibí mucho cariño Tengo solo buenos recuerdos Era una época más romántica Éramos todos amigos y buenos compañeros de trabajo Existía una lealtad que yo creo que se ha perdido Cerró la emblemática cocinera No, pero la verdad es que no sabe nadar Yo sé que no sabe Y hay muchos niñitos que porque son chiquititos Tampoco saben nadar todavía Gabriela Velasco Gabriela de la Concepción Velasco Vergara Nacía en Santiago el 10 de octubre de 1941 Y fallecía el 4 de junio del año 2019 Fue una actriz y presentadora de televisión chilena Biografía Comunicadora y pionera de la televisión chilena Gabriela Velasco brilló por todo lo alto en los inicios de las transmisiones de televisión Siendo una destacada conductora con más de una veintena de programas Que van desde misceláneos hasta la conducción de noticias El tiempo y reconocidos programas infantiles Inició su carrera en televisión Luego de ser reclutada por Canal 13 en 1965 Cuando acompañaba a su hermana para una audición del programa Esto es Chile Luego de ello tuvo una sección denominada Las cosas de Gabriela En el programa Mientras otros duermen siesta Pasando a ser la presentadora principal de dicho programa En abril de 1966 Dentro de su carrera profesional Participó en la conanimación del Festival de Viña en 1972 Junto a César Antonio Santis Transformándose en la primera mujer En animar la versión televisada del festival Mención aparte merece el programa infantil El Rincón del Conejito TV Cuya calidad y aporte a los niños preescolares Le valió el reconocimiento del Consejo Nacional de TV Como el mejor programa infantil Durante dos años que se mantuvo al aire Gabriela también fue conductora de programas De gran popularidad como TV Tiempo 3 a las 3 y Semana a Semana entre otros La ex conductora que falleció a los 76 años Se convirtió en icono de TV local en los años 70 Y fue una de las pocas mujeres protagonistas De la pantalla chica de esos días Hace unos años contó su experiencia en 1973 Gracias a Jaime Guzmán Yo estoy libre reveló Luego de esta aclaración casi histórica Velasco hablaría en ese mismo programa Y por primera vez Sobre uno de los episodios más difíciles de su vida Su detención tras el golpe militar Me llamaron a mi casa Me insultaron Y dijeron que iban a matar a mis niños Déjenlo tranquilo Si él es reservado en sus cosas ¿Cómo que no? Allén de los Andes No llores por mi Argentina Gladys Yolanda del Río Uribe Nacía en Santiago el 29 de diciembre de 1941 Y fallecía el 30 de octubre del año 2021 Fue una actriz y comediante chilena Biografía Vivió sus primeros años de vida En una villa de carabineros de Chile Desde inicio de la década de 1960 Del Río estudiaba pedagogía en castellano En el Instituto Pedagógico Técnico De la Universidad Técnica del Estado Allí dio sus primeros pasos en las tablas Pues fue una de las fundadoras de Tecnos El teatro de la universidad Donde actuó junto a Sonia Viveros Gabriela Medina Y Luisa Larcón En 1967 Se casó con el también actor y músico Jorge Pedreros De quien enviudó en el año 2003 En 1982 Integró el reparto de la telenovela De cara al mañana De Televisión Nacional de Chile TVN Sin embargo se hizo reconocida Al año siguiente Cuando se integró al programa De televisión humorístico Happening con Ja Que había sido creado por su marido Junto con Fernando Larcón Y Eduardo Rabani En el programa del río Destacó por su personaje De la señora Poche Y el popular sketch La oficina O la mamá de Pequitas En sus más de 20 años En el programa Además De Happening con Ja Del río Participó en los programas El show de Pepito TV Y A la suerte de la olla Ambos emitidos por Canal 13 En el año 2001 Falleció el 30 de octubre Del año 2021 A los 79 años Tras sufrir Un paro cardiorrespiratorio Mientras desayunaba Su muerte fue confirmada Por su hija Y su ex compañero En el Happening con Ja Eduardo Rabani Sus restos fueron velados En la iglesia de San Francisco de Asís Ubicada en Gran Avenida Y sus funerales Se realizaron En el cementerio parroquial De San Bernardo Lugar donde fueron sepultados Sus restos en el mausoleo familiar Si te ha gustado este video Dale me gusta Suscríbete a mi canal Y deja tu comentario Gracias Happening 98 Ojo Nueva temporada Un primer programa Discreto